Muy buenas a todos, vamos con el segundo vídeo de las peticiones que me hicisteis de 20 jugadores, uno de cada equipo, en este caso fue al segundo que me lo hizo, habré recibido 15 o 20 peticiones, no puedo hacer todas porque evidentemente pues muchos repetís jugadores, en este caso Daniel Herrera ha repetido a Dembélé del Barcelona y bueno pues he elegido utilizar a Paulinho, empezamos con el Deportivo Alavés, con Munir, el otro día fue suplente con De Viasi, 1-2, perdió el Alavés ante el Eibar, fue bueno el resultado que yo predije en nuestras apuestas, y bueno De Viasi le han despedido, a mi me parecía un técnico que era muy bueno, pero no ha sabido por así decir conseguir que el Alavés funcione, el otro día pues yo creo que Dalía haciendo la alineación que hace, metiendo a Cristian Santos y metiendo a Boyan, va a bajar de precio estos días, pero creo que ahora mismo es recomendable por este precio, creo que el Alavés si coge un poquito de tono, evidentemente para mi el delantero número 1 del equipo es él, por delante de Boyan, sobrino o Cristian Santos, vale, que le expulsaron el otro día, entonces para mi Munir ahora mismo, pese a que valga 3 kilos, 400 y fuese suplente el otro día y esté bajando, lo fichaba, Geray Álvarez, del Athletic Club de Bilbao, de ayer salió la noticia que Geray está entrenando con el grupo que, bueno entrenando con el grupo no, que puede que cualquier día entre ya para jugar, entonces para mi es muy recomendable que tengáis a Geray en vuestros equipos, podéis hacer dos cosas, una, coger y si está libre en el mercado, pujarle bien, pujarle un millón y medio, veo un precio objetivo de si empieza a jugar de 3 millones aproximadamente, y si no, si no lo tenéis en el mercado, si lo tiene algún compi, intentad negociar ahí, sacárselo por un millón y medio más o menos, por si anda necesitaba dinero, yo el otro día tuve que venderlo una vez mil digas por unos 600 o por ahí, porque andaba bastante jodido de dinero, entonces Geray, arriba, espero que vuelvas muy fuerte, lo que has superado es algo increíble, dos veces, y nada, muy recomendable a día de hoy en vuestros fantasies. Preguntan por Saúl del Atlético de Madrid, Saúl una de calo, una de arena con Patricia Cazón de cronista, con lo cual yo no lo fichaba, 7.600.000 para una persona que puntúa 3,8 de media, no lo veo, evidentemente para mi Saúl es un jugadorazo impresionante, de mucho futuro en la selección, pero para mi no lo ficharía y para mi su precio debería estar en los 4,5 o 5, no le puntúan bien, no le fichéis. Vamos al Barcelona con Paulinho, que el otro día hizo un buen partido en Valencia, ayer estuvo guay, en Bain estuve viendo por la noche el análisis que hicieron del Valencia-Barcelona, como Paulinho hace que Busquets sea mejor jugador, Busquets se siente más liberado, hace que, por así decirlo, le deja a Paulinho mucha libertad, y puede ser un nuevo esquema que empiece a contar Valverde hasta que vuelva Dembélé, el otro día dejó a Paco Alcácer, y entonces para partidos serios le veo muy bien. ¿Qué tiene un problema Paulinho? Tiene el problema de que, muy caro, 8.600.000, entonces me parece carísimo, y que puede rotar, lo bueno que tiene es que tiene gol, entonces a día de hoy Paulinho me parece que está en un precio acorde a lo que está haciendo, a 6,3 puntos de media, entonces, no creo ni que suba, ni que baje. Yago Aspas, me preguntan por Yago Aspas, ¿qué puedo decir? Precio objetivo el que tiene, vale, Yago Aspas, impresionante, el mejor del Celta, evidentemente con Maxi, repercutió en el número de goles, el otro día metió gol de penalti, entonces, al final, pues es un gol que cuenta como un 9, pero, pues lo que yo digo, que hay que fichar también jugadores que marquen penaltis, si marquen faltas, tienen faltas, aunque bueno, el Celta la estirá a Daniel Bass, lleva 7 goles, yo lo fiché bastante baratito, aquí, 29 del 9, que fue justo, pues por aquí, antes de esta jornada, no, perdonad, aquí, creo que fue aquí, jornada 7, me comí un 2, y ya luego empezó lo guapo, recomendable, muy recomendable, y si está libre ahora mismo, bueno, me preguntan mucho que qué hacer con Guedes, evidentemente, pues podéis cambiar a, a Guedes por, por Yago, por Gerard Moreno, aunque bueno, tampoco me alarmaría mucho, por el, tener al, al valencianista, vale, porque tampoco es para tanto, Federico Valverde, pues es un jugador que me gusta bastante, el otro día, pese a no ver el partido del Depor, he leído bastantes cosas, y he leído que fue, de lo mejorcito del equipo, eh, deportivista, con lo cual, yo lo veo recomendable por su precio, vale, para mí tiene un precio objetivo, ahora mismo, de 2 millones, vale, yo le tengo aquí fichado, desde, octubre, 19 de octubre, y bueno, la verdad que el rendimiento, desde entonces, es guay, en el sentido de que siempre es titular, pero bueno, me como un 6, me como un 2, me como un 6, me como un 2, me como un 2, me como un 6, entonces al final acabo con los 4 puntos de media, que no está mal, para un tío que valga, 1.200.000 y sea titular, entonces, para mí, es recomendable como posible parche, que es por eso lo estoy utilizando, Takashi Inui, lo está haciendo medianamente bien, sobre todo, hizo un gran partido, contra el, el, el Betis, hace 10 días, el otro ya tampoco creo que estuviese mal, le iban a lejos muy bien, eh, va a ser titular Inui, entonces, por un precio que tiene así, 4 puntos de media, 2 millones, pues estábamos hablando de un Fede Valverde, pero con más gol de cara a puntuación, precio objetivo Inui, 2 millones 600 más o menos, David Chopper, David López, ese jugador, que a mí me gusta mucho, y que al cronista Melero le gusta más, son dos picas, aunque pierdan, aunque ganen, bueno, entonces, 5,1 de media, lo fiché el otro día, tras unas duras de negociaciones, por 12 millones, pero, bueno, pues andaba a sobra de dinero, y, y quería yo reconfrontar mi defensa, con Gené y con Odrio Zola, me hacía falta un tío como este, de dos picas de media, y evidentemente, es eso, es que puntúa de lujo, y para mí, yo no dudaría en meterle 8 millones, fácilmente, cada jornada, Jorge Molina, del, del Getafe, perdonad, lo está haciendo muy bien, muy del gusto del cronista, del Getafe, muy del gusto de primera mano, que nos lo dijo, y para mí, pues su precio es el que es, lleva, creo que son 3 goles solo, este año, 3, pueden ser, sí, lleva 3 goles, perdonad, 4 goles, y bueno, pues, creo que, en vez de estar en los 6 puntos de media, pueda estar en 4 y medio, 5 de aquí a final de temporada, vale, no seguir este nivel, entonces, bueno, recomendable, si no hay otra cosa libre, sí, Perapons, ahora mismo lesionado, vale, entonces, no se sabe cuánto tiempo va a estar, y al día de hoy, pues no lo puedo recomendar, del Girona, que está, la verdad, muy bien, Jonathan Viera, Jonathan Viera, lo fiché el otro día, el lunes fue 10.800.000, le puse 3 millones y pico más, precio objetivo 12 millones, vale, las palmas parece que va a aguantar Paco, ahí estarán, por fin rompió la racha de 13 derrotas consecutivas, que tenía entre Valencia y las palmas, y, y nada, pues, pues yo, sinceramente, quiero que las palmas se salve, quiero que las palmas estén más arriba, por el equipo que tiene, pero creo que pasa por un cambio en los banquillos, Jonathan Viera, 6 puntos de media, seguramente, 6, 6 y medio, 5,3 tiene, y eso, que ha estado lesionado, y que las palmas, sobre todo, que las palmas ha estado, muy, 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 muy mal, es decir, es la peor de las palmas que podríamos haber visto, yo creo que ya la hemos visto este año, con lo cual, ojito, penaltis, faltas, el otro día, gol desde fuera del área, este año lleva dos goles, y, creo que son dos, este, y el que marcó, exacto, la victoria esa que tuvo, la contra, que marcó el Icaleri, eso, en la segunda parte de, de, contra el Málaga, con lo cual, Jonathan Viera, falló un penalti, eso sí, lleva dos goles, y no ha metido ninguna falta, ningún penalti este año, entonces, su rendimiento al final acabará, seguramente, los 7 o 8 goles, este año, Siobas del Leganés, lesionado, seguramente no juega hasta 2018, eh, cuatro partidos seguidos de una pica, Mister dos picas ha fallado, entonces, ahora mismo no le fichéis, vale, entonces, está jodido el Leganés, porque está ahora mismo, solo está bien, creo que Mantovani, tendrían que poner a Agustinza, Ezequiel Muñoz, y Mauro Santos, están tocados, yo he fichado a Mauro, por si llegas a esta semana, porque está a 400.000, entonces, Siobas, no le fichéis, Campaña del Levante, no puntúa muy bien, de lo peorcito del Levante este año, de cara a puntuación, aunque me parece un jugador importante, con lo cual, tampoco lo fichaba, Borja Bastón, vale, marcó el día de la victoria, 3 a 2, ante el Deportivo de la Coruña, pero el otro día salió otra vez, de la suplencia, 1,7 de media, para mí, fichar, y, mantener, lo dejamos ahí, guardadito, en vuestros equipos, me preguntan sobre Odriozola, vale, el otro día le sacaron 2 amarillas, supuestamente, por fingir, por tirarse, no sé si va a hacer un recurso la real, porque, pueden que le quiten la primera, pero para mí es un, lateral cojonudo, vale, el otro día, tras duras negociaciones, me lo llevé por 13 millones y medio, todo esto lo saqué, gracias a que me ficharon a Dembele, y lo que tenía ahorrado, juega contra Atlético Madrid, pero para mí, a largo plazo, pues es un jugador, que va a andar, en los 5, 5 y medio, puntos de media, ha llevado ahora mismo 4,8, por encuentro, entonces, para mí, Odriozola, Odriozola, Gené, Untiti, David López, esos eran, estaban en mi top 5, el otro fue Siobas, pero Siobas de repente, ha caído, y se ha lesionado, entonces, esos 4, yo creo que van a estar, en el top 5, de los defensas, mejor valorados, salvo que haya lesiones, Durmisi del Betis, para mí, es un lateral muy bueno, pero este año, no está al mejor nivel, está muy jodido de lesiones, tanto al principio de temporada, como, en las, hace un mes, el Betis, como juegase, tienes una locura, en defensa, además, lo que pone en defensa, no me gusta nada, Mandi, Amat, bueno, no me gusta, y el estilo de juego, que haces, es jodido para la defensa, entonces, aunque valga eso, me vale solo como parche, y no os voy a poner un precio objetivo, que para mí, lo tendría de 2 miles y medio, porque, no, no puede ser, Karim Benzema, 4 partidos seguidos, con menos, con negativo, vale, otra marca gol, y le ponen un menos 2, es que, bueno, a ver, yo no sé, yo no voy a valorar, si lo merecía o no, pero, es que está desconectado, el chaval este, es decir, en la Champions, se lo tenía metido, contra el Apple, pero, la sangre, no sé, le metan un poco de sangre, no le fichéis nunca, vamos, no le fichéis, pues, 1,8 de media, el cronista le tiene atravesado, para mí es un delantero, que de valor real, debería tener 2 millones, y lo siento mucho, por mucho que meta goles, pero, de cara a puntuaciones, as, nunca tener a Benzema, solo para especular, por si se lesiona, Sarabia del Sevilla, Sevilla, lo único que puede haber, alguna rotación, ahora mismo lo está haciendo bien, y, bueno, media 4,5, me parece que está, en su precio, Condogbia del Valencia, vale, impresionante, está hecha, este tío, a ver, ya lo sabemos del Sevilla, no triunfó, cuando salió del Sevilla, este tío es una mole, y, bueno, pues, es recomendable, lo que pasa que vale 13 millones, pero 7,5 puntos de media, así que, podéis ficharlo, a este precio, pero no voy a poner el precio objetivo, pero para mí, impresionante, 3 goles lleva de más, está, es que es un rendimiento, como el que está teniendo el Valencia, vale, a ver que tal ahora el Valencia, sin Guedes, y, bueno, con lo de esas, a ver que sale, pero bueno, próximo partido, fuera, en el campo del Getafe, Trigueros, habrá que ver también, porque Trigueros puede que empiece a rotar un poquillo, con lo que viene siendo cuando vuelva a Bruno Serena en un par de semanas, pero bueno, para mí está en su precio, 10 millones, 6 de media, muy bien, muy regular, 2 picas, mete goles, y, recomendable para tenerlo, siempre en vuestro fantasy, nunca para especular, así que nada chicos, os dejo aquí, este vídeo, y, bueno, no sé, mañana a ver si salgo un rato, y os hago uno de apuestas, para, eh, la jornada número 14, o a lo mejor os hago otro de estos, que me enrollo mucho, y, y otro de, de las apuestas, vale, para jornada número 14, y nada más, que tengáis muy buena semana, y que estamos ya a martes, y el viernes, vuelve, la liga, hasta luego, y, y, y,